Vale, pues contadme, supongo que es la primera vez que estáis aquí, ¿qué tal el ambiente? ¿Qué os parece? Primera, primerísima. Yo estoy un poco flipando. Porque no me esperaba algo tan espectacular como esto. Es distinto, verlo desde una pantallita a verlo en directo es como sientes ahí el calor. Ya nos hemos enganchado. Sí, ya estamos enganchados. Ya quiero sacarme el carnet de moto. Lo que te faltaba. Y os están parando mucho, veo, ¿no? Sí, bueno, se ve que la gente fan de las motos también ha sido fan de la Casa de Papel y de Elite. Sí, creo que sí. ¿Y vosotros subir a la moto? ¿A ella parece que no? ¿Tú has subido nunca a una moto? ¿Tienes moto? ¿Te mueves en moto? Yo tengo moto, pero es un carricoche en comparación con esto. Eso es una fiera. Vamos a hacer una pregunta un poquito más complicada. ¿Velocidad de la Suzuki? ¿Velocidad? ¿La máxima? Hablamos de... Máxima, máxima. 350. 350. ¿Era 350? 350 era. A ver, tú no era 350. Vaya caras. Caballos de la Suzuki. ¿Cuántos caballos tiene? 280. Se hace como que lo está pensando. Me lo acaban de chivar. Claro que me lo han chivado, vamos. Estáis aprobados. Muy bien, muy bien. Vale, pues, bueno, la última. ¿Quién creéis que gana la carrera? ¿Tenéis algún ídolo? Marquez, Rossi, Dobby, Lorenzo. Yo no me mojo, a pesar de que estaba lloviendo, no me mojo. No, no. Bueno, pues... Bueno, pues... Cualquiera de las dos Suzuki. Todos son buenos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias. A vosotros, un placer. Gracias. Gracias.